Muchísimas gracias amigos de las diferentes redes sociales de HCH Televisión Digital. Bienvenidos a este espacio que se llama HCH Edición Digital, donde le tenemos un resumen de noticias a la hora para poder seguir informándole a través de HCH Televisión Digital. Venimos cargados de noticias con todo lo que ha acontecido este día 20 de febrero en el territorio nacional e internacional. Vamos a empezar sin más preámbulo y es que este día pues tuvimos varios accidentes de tránsito. Iniciamos el día desde muy temprano informando de varios accidentes de tránsito tanto aquí en la capital como en San Pedro Sula. Y uno de los que se dio aquí en la capital muy temprano fue precisamente a la altura de la vía rápida. La vía rápida, este nuevo acceso que ha construido pues las autoridades de la alcaldía municipal, donde los conductores de dos unidades de taxi colisionaron en la vía rápida que conduce al boulevard Kuwait y pues resultaron lesionados, levemente lesionados. Para eso tenemos a nuestra compañera Dircy Paz quien nos tiene toda la información. Vamos con ella. Muchas gracias amigos de las redes sociales. A esta hora de la mañana ubicados en la vía rápida que conecta hacia el boulevard Kuwait, donde dos vehículos tipo taxi han colisionado. Uno con número de registro 4863 y el otro con número de registro 2715. Según la información de uno de los conductores, el señor que se conducía a bordo del vehículo que ustedes están viendo en este momento, a través de las imágenes venía contra vía y de igual forma el conductor de este automotor menciona que la persona que ocupaba el vehículo 2715 venía sin luces. Entonces nosotros nos quedaremos al pendiente aquí para llevarle un contacto completamente en directo a través de HCH Televisión Digital. Así que pendientes. Venimos hasta mañana cargados de noticias. Gracias a nuestra compañera Dircy Paz quien nos dio la información desde el lugar y luego ahora nos vamos a trasladar hasta San Pedro Sula con nuestra compañera Zuli Calix quien nos informa de otro accidente de tránsito que se suscitó en pleno centro de San Pedro Sula. ¿A causa de qué? Pues a causa de un conductor en supuesto estado de ebriedad. Vamos con ella para que nos detalle la información. Los seguidores de las redes sociales ubicados aquí en el centro de San Pedro Sula donde a esta hora de la mañana se reporta un accidente donde ha quedado este vehículo volcado, se ha llevado pues el semáforo y es por eso que ha quedado inactivo. Mientras tanto el otro vehículo debería de haber hecho el alto según lo que nos manifiesta uno de ellos pero venía supuestamente en estado de ebriedad y ha sido trasladado de emergencia en una ambulancia hasta el hospital Mario Catarino Rivas. Un tremendo impacto aquí en el centro de San Pedro Sula exactamente en las 7 calles, 3ª avenida. Lamentable, lamentable lo que ocurrió en este sector y le decíamos al empezar este espacio de noticias que hoy se suscitaron varios accidentes de tránsito y es que regresando a la capital nuevamente se suscitó otro accidente de tránsito pero esta vez con un conductor que fue a impactar a un poste del tendido eléctrico. Imagínese usted en el boulevard Fuerzas Armadas en plena vía pública obviamente y este lugar que es bien transcurrido por los conductores y también por peatones y pues usted va a observar en las imágenes que este poste del tendido eléctrico estuvo a punto de ceder antes de que llegaran las autoridades porque el impacto fue fuerte. El que el conductor produjo en este sector, aún se desconocen las causas, fue fuerte y fue a impactar a este poste del tendido eléctrico que puso obviamente en riesgo la vida de muchas personas, tanto conductores como transeúntes. Para esto tenemos a nuestro compañero Nelson Sorto, quien nos tiene mayores detalles ya siempre instalado en el lugar. Vamos con él. Muchas gracias a todos los amigos de las redes sociales de HCH, Televisión Digital, ubicado en el boulevard Fuerzas Armadas a la altura del Instituto Central Vicente Cáceres, como aún más cerca de la colonia Progreso, a la altura del puente unos 200 metros al norte del Instituto Central Vicente Cáceres. Vean ustedes aquí lo que ha provocado otro accidente de tránsito. Bueno, ya el vehículo ya lo movilizaron rápido, lo lograron movilizar con grúas privadas, pero ha dejado el desastre de un poste del tendido eléctrico de madera completamente destruido. Y aquí los alambres, los cables de alta, bueno, los cables de la Empresa Nacional de Energías Eléctricas, cables de compañías de televisión, de cables, está a la deriva y debe venir inmediatamente Energía Honduras para que haga el trámite correspondiente. ¿Está pendiente? Más informe de todo el día de cómo habla Televisión Digital. Bien, y de los múltiples accidentes de tránsito, nos vamos a pasar ahora a el caso que se sospecha aquí en el territorio nacional de una paciente con supuesto coronavirus. ¿Por qué? Porque esta paciente, pues, procedente de Taiwán, ella hizo una larga estadía por los países del oriente y, pues, se fue a instalar allá en Taiwán porque tiene un hijo estudiando en el extranjero y, pues, venía y arribó al país y presentó supuestamente, las autoridades, son las que dicen, que presentó síntomas de coronavirus. Se descartó que ella tuviese la enfermedad, pero la incertidumbre se pone entre los hondureños. ¿Sabe por qué? Porque aún las autoridades no confirman del todo, hasta esta hora que usted está viendo esta emisión de noticias, que esta paciente sea dada de alta. ¿Por qué? Porque ella vive, obviamente, aquí en el país, pero no ha sido dada de alta. Ya se descartó como sospechosa del coronavirus porque se le hicieron diferentes exámenes. Si usted recuerda, hace unos días, hace dos días, esta paciente, pues, fue bastante mediático. Su caso y procedente de Taiwán, que ella venía con una especie de tos, uno de los síntomas de coronavirus y por eso se puso, por decirlo así, en cuarentena. Se apartó para poder hacerle exámenes y, pues, esos exámenes duraron básicamente dos días, pero hasta hoy, hoy, jueves, 20 de febrero, no se confirma que a esta paciente se le haya dado el alta. Sus familiares, por su parte, también, tampoco han dado mayores declaraciones a los medios nacionales y, pues, esta paciente permanece internada en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, más conocido como el Tórax. Para eso, tenemos en el lugar a nuestra compañera Alejandra Navarro, quien nos tiene mayores detalles. Vamos con ella. Buenos días, amigos de las redes sociales. Feliz jueves. Ubicados en el Instituto Nacional Cardiopulmonar. Ayer en horas de la noche se informaba que la señora de nacionalidad hondureña, quien presentaba supuestos síntomas de coronavirus, que según las autoridades, pues, ha arrojado todos sus exámenes como negativo. Enhorabuena, por cierto, para todos los hondureños. Había sido de alta, sin embargo, las autoridades no se han pronunciado al respecto. Será que es demasiado temprano todavía. Pero el personal de vigilancia ha confirmado que la hondureña, pues, continúa al interior de este centro asistencial. Pendiente de mayores contactos a través de las diferentes redes de HCH. Buenos días. Pues, aún no se sabe con exactitud qué día y qué hora va a salir dada de alta la paciente Digna Lorenzo, quien procedente de Taiwán, pues, fue chequeada por los médicos para descartar cualquier síntoma y cualquier indicio de la enfermedad del coronavirus. Eso fue lo que nos detalló nuestra compañera Alejandra Navarro. Y luego de estas informaciones, ahora nos vamos con la información que hoy, este día jueves, Las autoridades del transporte y otros agentes del orden han decidido salir a las calles para hacer decomisos de unidades brujitas. Esas unidades, que se dice, no son legales y, pues, generan una competencia desleal con todas aquellas unidades y conductores que sí están inscritos ante todas las leyes para poder circular y transportar pasajeros. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió en diferentes puntos de la capital. Esta información nos la tiene nuestro compañero Nelson Sorto. Muchas gracias a todos los amigos de las redes sociales de HCH, Televisión Digital, en este momento van a iniciar operativos en diferentes sectores de la capital de la República, Policía Ministerio del Orden Público, Instituto Dueño del Transporte Terrestre, Fusina, Ejército, la Fuerza de Seguridad, Transporte Urbano, Policía Militar del Orden Público, la Dirección Nacional de Realidad y Transporte, se aprestan para salir a un lugar específico, no han dicho a dónde, pero que van a salir a esta operatividad para reseñar y sacar de circulación a buses que no están autorizados por el Instituto Dueño de Transporte Terrestre para operar en diferentes rutas aquí en la capital de la República. Se prepara un contingente fuerte de las fuerzas de seguridad aglutinadas en la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, Fusina, como ya se haya realizado en otras oportunidades. Pues en este momento, como ustedes pueden apreciar, un fuerte dispositivo de seguridad saldrá de acá, del campo Parada Marte. Más informes a través de Hable Como Habla Televisión Digital. Pendiente. Gracias a nuestro compañero Nelson Sorto, quien nos detalló qué fue lo que ocurrió en este sector, pero cómo reaccionaron los conductores, a quienes se les decomisó estas unidades brujitas, pues vamos con nuestra compañera Dilsi Paz, quien se encuentra con ellos, reaccionando al decomiso de sus unidades. Muchas gracias, amigos de las redes sociales. En este momento nos encontramos ubicados en el plantel de Soctravi, donde han traído decomisadas 12 unidades, mejor conocidas como brujitos, de la ruta Loarque Centro. Es por ello que los transportistas se sienten molestos y se encuentran protestando en las afueras, ya que ellos mencionan que necesitan trabajar. Pendientes, porque a través de un contacto completamente en directo en HCH Televisión Digital les estaremos brindando mayores detalles. Sin duda hay una problemática que solucionar, pues con esto de los conductores de unidades clandestinas, brujitas, como la llaman la mayoría de la población. Y también este día le queremos informar que tenemos listo a nuestro compañero Denis Sandino, quien está en el CONADE, en las oficinas del CONADE, donde se manifiestan miembros del sector discapacidad, haciendo exigencia de que se les haga efectivo el pago del presupuesto para el 2020, que ya está estipulado en la ley. Por eso protestan miembros del sector discapacidad. Vamos con nuestro compañero Denis Sandino, quien está en el lugar y nos da los detalles. Amigos de las redes, en estos momentos aquí en el CONADE se lleva a cabo una protesta por las instituciones del sector discapacidad exigiendo el presupuesto y han venido aquí al CONADE algunas organizaciones para pedirle al Comisionado Nacional de Derechos Humanos para que intervenga y pueda cumplírsele con el presupuesto asignado en esta partida de al menos de 15 millones de lempiras para el sector discapacidad. Le haremos estas informaciones a través de las emisiones noticiosas de HCH, siempre atentos de nuestras redes sociales, donde informamos estas y otras noticias. Gracias, gracias a nuestro compañero Denis Sandino, quien nos detalló qué fue y por qué exigen ellos y cuál es la causa de su protesta allí en el CONADE. Esto ha sido todo por el día de hoy aquí en HCH Edición Digital. Le damos las gracias porque usted siempre nos recibe con los brazos abiertos en las diferentes redes sociales de HCH Televisión Digital. La potente señal de HCH. Recuerde, ya es jueves, ya vamos a entrar a fin de semana. Usted no se puede despegar de HCH Televisión Digital porque aquí está toda la diversión, la información, la salud, todo lo que usted necesita saber, usted lo encuentra aquí en HCH Televisión Digital. Recuerde siempre suscribirse y pues también bajar la aplicación de HCH Televisión Digital para poder seguir manteniéndole informado que le lleguen las notificaciones de lo que está aconteciendo minuto a minuto en el territorio nacional e internacional. Con este resumen nos despedimos diciéndole a usted que nos dé el favor de su atención en las redes sociales de HCH Televisión Digital. Nos puede encontrar en Twitter, nos puede encontrar en Instagram, también en Facebook, en vivo, la señal en vivo a través de la página HCH.tv, también en la aplicación, en todas partes usted puede tener HCH Televisión Digital y si usted está en el extranjero también. No hay excusa porque estamos en todas las redes sociales para que usted pueda conectarse, compartir, comentar, noticias de último momento, informes especiales, todo lo encuentra en HCH Televisión Digital. Gracias, gracias, gracias por la preferencia. Esto ha sido una edición más de HCH Edición Digital. Les saludó Cheyla Antunes. Recuerde que este es un trabajo de todo el equipo de redes sociales y también le agradecemos en la parte de edición a Luis Mora. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Chau.